Gretel Valdez reacciona a las acusaciones contra su esposo. La actriz quiere mantenerse al margen de la situación en la que está involucrado su esposo. Ayer por la tarde se dio a conocer que el esposo de la actriz Gretel Valdez está retenido en Suiza por una demanda por fraude como ex contador de una importante empresa transnacional. Ante esas acusaciones el público ha estado a la expectativa de lo que Gretel tiene para decir al respecto. Ante esas acusaciones el público está a la expectativa de lo que Gretel tiene para decir al respecto. Sin embargo ella reaccionó como si no estuviera pasando nada. Gretel Valdez ha publicado distintas historias en su cuenta de Instagram en donde incluso publicó una foto con su esposo Leo para felicitar a un amigo por su cumpleaños. Además compartió todo su día haciendo ejercicio y cocinando sin hablar ni dar importancia a la complicada situación en la que está involucrado su esposo pues indica que la expareja de Krell fue cómplice del fraude que habría cometido. Gretel continúa haciendo mutis al escándalo y sigue su vida normal pues hasta publicó un video en YouTube en el que rompe en llanto y le dedica emotivas palabras a su hijo por su cumpleaños. Además esta mañana en Venga la Alegría precisamente Pato Borghetti quien sigue manteniendo una buena relación con Gretel aclaró que Leo no está en la cárcel pues las pruebas de ello es que ha hablado por videollamada con su hijo pero confirmó que sí está atravesando por un proceso legal. Ayer se comunicaron varios colegas de distintos medios para preguntarme yo no di ninguna declaración porque no estaba bien enterado y quiero nada más señalar que solamente voy a hablar de este tema aquí en Venga la Alegría que es mi casa prefiero no involucrarme demasiado lo que sí te puedo decir ayer hablé con Gretel ella está un poco afectada obviamente por cómo se dio la información pero tranquila y lo que te puedo confirmar Flores que Leo no está en la cárcel que yo pueda creer o no creer esto a mí me consta porque ha estado él hablando con Santino vía FaceTime entonces hay situaciones en las que yo no me puedo meter legales si existe una situación que él está resolviendo él no está en la cárcel y te lo puedo confirmar porque ayer habló conmigo él se comunicó conmigo ayer me llamó él desde Suiza un poco avergonzado angustiado para platicarme cuál era la situación para que yo me quedara tranquilo también como papá de Santino de que todo lo que se estaba diciendo no era real entonces a mí me consta que en la cárcel no está si tiene una situación que está resolviendo y él puede salir de Suiza él podría regresar a México cuando cuando quiera a la vez que sigue atendiendo las audiencias para este problema que él tiene que resolver ella ya sabía eso era algo que ella y él tenían platicado y y sí obviamente está sacada de onda por cómo se manejó porque obviamente una cosa es decir cierta persona tiene una demanda y está resolviéndolo por la vía legal y otra cosa es decir está preso o está en la cárcel que no es cierto y cobra una relevancia muy grande aquí porque gretel es una figura pública y obviamente esto se hizo se hizo mucho más grande yo la verdad te puedo decir en la parte legal no me voy a meter eso es algo que sé que ellos van a dar un comunicado en el transcurso de este día eso es lo que ella me dijo y y si te puedo decir el único juicio que yo tengo para con leo es el que viene de mi hijo y que es realmente el único que me importa a mí como papá este y santino adora leo siempre se ha comportado espectacular con él y santino lo quiere mucho entonces lo que él tenga que resolver lo va a hacer y y yo valore muchísimo el detalle de que él me marcara a mí desde suiza ayer para aclararme y para que yo me quedara tranquilo y le dije quédate tranquilo resuelve lo que tienes que resolver y y y aquí estaremos al al pendiente también la situación que 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 ha retenido un poco a leo en suiza es algo de salud de su mamá este él está en casa de su mamá me consta porque ayer hablé con él entonces para más detalles sé que ellos en el transcurso de este día van a dar un comunicado pero pero bueno eso es todo lo que sé y que puedo dar fe